Honorio, las direcciones de, son siete direcciones nacionales que deben ser sometidas a concurso, principalmente la de recursos humanos. Si se hace un concurso para escoger a el director o directora de recursos humanos que reúna los requisitos, que reúna, cumpla con el perfil, yo le aseguro que esa misma persona va a ser las exigencias que se requieren, porque precisamente ha pasado por esa rigurosidad de la selección y cumplir con lo que es un perfil. Entonces, todavía estamos ahí en ese problema. De nada vale escoger a los directores regionales de esta manera, que supuestamente va a ser transparente, si quienes llevan a cabo todos los demás procesos dentro del Ministerio de Educación siguen siendo escogidos de a dedo como la Dirección Nacional de Recursos Humanos. Por eso es que este es un tema sumamente importante y que yo retotaigo a ese punto. Antes de ir a una selección de directores regionales o a la par, entonces escoger un director nacional o directora nacional de educación que pase por ese concurso, que pase por esa crítica, por esa, digamos, observación de sus capacidades y de su conocimiento.